Acabamos de presentar el proyecto de replante de arboleda en la ciudad de Córdoba. Sabéis que al principio del mandato lo que dijimos es que durante estos cuatro años íbamos a replantar todos aquellos huecos de arbolado que hay en toda la ciudad. Sabéis además que son muchos. Por un lado están las marras, es decir, los huecos que están vacíos y por otro los tocones que son los troncos de árbol que se dejan después de talar para que su extracción luego sea mucho más fácil. Vamos a empezar, porque es lo primero que hemos empezado diagnosticando, por el distrito de Levante. Vamos a plantar nada menos que 210 especies que faltan en todo ese distrito. Destacable la falta de arbolado, concretamente en la avenida de Rabanales. De esos 210 árboles, 43 faltan en avenida Rabanales. Destacar también que lo que vamos a respetar son las alineaciones que había, es decir, donde hay naranjos se volverán a poner naranjos en los huecos que falten, donde hay almezos pues se pondrán almezos en los huecos que falten y solamente será en avenida de Libia, que hay brechichitos, que es una especie no muy recomendable para el acerado viario y que de hecho lo levanta y está levantado en algunas partes de esa avenida. Lo vamos a cambiar por otra especie y lo vamos a ir cambiando a lo largo de este mandato también. Importante este proyecto porque coincide que lo que hacemos es proteger de sombras a esta ciudad y establecer esos corredores verdes que creemos que es muy importante y además lo que hacemos evidentemente es adaptarnos al cambio climático que nos parece importantísimo en esta ciudad. Comentar además, hacemos una llamada en general al civismo porque muchos de esos árboles que faltan, concretamente en Levante, esos 210, han sido por actos vandálicos, bien porque la gente lo rompe o bien porque la gente lo que hace es secarlos con diferentes intereses. Les echan lejía, les echan herbicidas y lo que queremos es explicarle a todo el mundo que este proyecto, esos 210 árboles, cuestan nada menos que 60.000 euros a todos y a todas las ciudadanas de Córdoba y que por tanto cada unidad son aproximadamente unos 285. Que nos quedemos con ese presupuesto en la cabeza porque es dinero público y porque es dinero de todos los cordobeses y de todas las cordobesas. Lógicamente no nos paramos en Levante, seguimos con el diagnóstico, pero queríamos diagnosticar y trabajar a la vez, que nos parece importante. Por eso, distrito que hemos diagnosticado, distrito en el que empezamos a trabajar. Seguimos trabajando en toda la ciudad y el compromiso es que antes del final del mandato estén replantados todas las marras y todos los alcorques que hay en esta ciudad vacío.